Me voy a... La palabra... O le voy a poner un poco más... Vamos a quitarle un poco... ¡Mamá! 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 Vuela tu vuelo... Paloma mira... ¡Canta tu canto... ...que llega al mar! Vuela tu vuelo... ...paloma mira... ¡Mamá! ¡Eso es! ¡Mamá! 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 ¡Quiero mirar libertad! ¡Quiero vivir en paz! ¡Quiero, por mi, tocar, un poco... ...fresente... ...usarlas por el poder... ...quiero que mi destino llegue al camino... ¡¿Dónde vas?! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!